Unasur TV presenta Queridos amigos de Unasur, Señor, en pocas horas mis huesos cansados estarán entre ustedes intentando colaborar con esa marcha que nunca llega a la meta totalmente, de ir extendiendo, defendiendo, afianzando la democracia y la integración de nuestra América Latina. Por eso creo que las misiones de Unasur que tienen que ver con respaldar y asegurar el grado mayor de pureza en los eventos electorales, es un escalón imprescindible en esta larga marcha que va a necesitar mucho esfuerzo, mucha sumatoria de derechos políticos, de derechos sociales, de riesgos económicos, la igualdad ante la ley. Hay que intentar transformarla en la igualdad ante los desafíos de la vida y en este nuestro rico continente todavía es muy grande y penosa la desigualdad. Pero la defensa de los derechos políticos me parece algo gravitante en el largo plazo. Gracias por el esfuerzo, gracias por el compromiso. Nos veremos y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.